¿Qué es la psicopatía? En la sinocerial, pues un alto porcentaje de los sinoceriales corresponden a un perfil de psicopatía. La psicopatía es un trastorno de personalidad. No matan porque escuchan voces, no son personalidades con trastornos psiquiátricos, en donde tienen esquizofrenia que les dice ve y salva a la humanidad, porque son entes del mal, sino que son individuos que desde muy jóvenes pueden mostrar características de mucho enojo, de mucha hostilidad y no surgen un día y se paran y dicen ¿Qué voy a hacer ahora? Iré a matar viejitas, como el caso de Juana Barraza Samperio. No es así, sino desde muy temprano empiezan a desarrollar fantasías aberrantes de odio y de hostilidad hacia personas que les han hecho daño a ellos o que han sido maltratados ya psicológicamente o físicamente por estas personas. Los sinoceriales, es lo que he dicho muchas veces, es matan algo de ellos mismos en los crímenes que cometen. El cerebro de un asesino serial sí es diferente, nosotros hemos hecho estudios de resonancia magnética funcional, de electroencefalografía cuantitativa, de potenciales relacionados a eventos y de genética también y de estilos de crianza. Entonces, no existen genes del bien y del mal, lo que hay es, los genes producen enzimas que regulan neurotransmisores cerebrales. Sabemos que podemos producir un ratón asesino en un laboratorio, si modificamos un gen que tiene que ver con el proceso que se llama MAOA, que es una enzima que regula neurotransmisores cerebrales, que son dopamina, serotonina, noradrenalina, y entonces eso hace que se modifique cómo respondemos al medio ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Podemos tener esta predisposición a reaccionar violentamente, pero esto, la agresión es inherente al ser humano, es parte de nuestra biología, pero la violencia se aprende, entonces estamos en un medio en donde no nos enseñan a regular los estados emocionales, es más, se nos fomenta que no los regulemos y que odiemos y tengamos hostilidad, pues en un momento dado actamos estas fantasías aberrantes y se produce este fenómeno del asesino serial.